¡Hola amigos de YouTube y bienvenidos a esta nueva parte de Ninja Gaiden Black y en Master Ninja capítulo 15! Comenzamos con el final del juego, bueno yo lo llamo el final del juego ya que el capítulo 15 y 16 yo los veo como si fueran uno solo ya que el capítulo 16 no tiene sentido que sea nombrado como un capítulo ya que solamente es la pelea final contra el jefe final y pues no sé, me gusta verlos como uno solo así que por eso esta vez no puse introducción de capítulo Toma un salto y dice una pequeña foquita Bueno, estamos en los malvados pisos del miedo como los bautizamos hace mucho, pisos del miedo, los pisos del inframundo, los pisos del mal, como los quieren llamar pero bueno, si los ubican, estos pisos como ven ya comienzan bastante salvajes con foquitas blancas que quizás para los que ya jueguen en Master no son gran cosa pero sí son bastante difíciles de matar, pero yo les recomiendo utilizar el Báculo Lunar en el primer piso ya que es bastante útil contra el control de masas por así decirlo, cuando hay muchos enemigos, solamente da su técnica definitiva y le das a todos Toma unos palazos, pequeña foca Bien, así completamos el 1 Bueno, les voy advirtiendo que este capítulo va a estar lleno de cortes ya que está muy largo vamos a regresar a muchos lugares, espero se ubiquen donde es y si se pierden, nada más por favor coméntenlo y yo les explico, ¿vale? Ponemos la primer deidad allí para abrir el primer piso y continuamos bajando o subiendo Bueno, saquenos Vigorean Fly Aquí van las pirañas, como saben van a salir cada que intentemos subir o bajar de esta malvada torre Bueno, es que no sé si es subir o bajar, bueno ya saben por qué, ¿no? Porque estamos bajando pero estamos subiendo Entonces si quieren equipense el brazalete del dinero si es que les falta dinero porque ahorita vamos a bajar otra vez con Muramasa si les faltan ítems, equipenselo ahorita Si les llegan a faltar nimpos, mejor equipense el de la fortuna así recuperan los nimpos cada que suban por uno de estos pisos Bueno, a partir del piso número 2 ya les recomiendo traer un arma pesada de preferencia el palo Vamos a dar unos buenos chanclazos porque ahorita salen unas... Ay, vean nada más Les dije que se trajeran un bolillo para el susto, ¿verdad? Espero lo tengan a la mano Uy, eso es malo Ay, muy malo No hagan lo que hice yo, ¿eh? Utilicé un arte, ya hice enojar a los dos ogros Bueno, toma palazos Lo bueno que los labores flaules los mata de poquito Uy, otro cangrejo ¡Oh Dios! No, ya El arte, usenla como emergencia Como botón del pánico El arte del Inazuma Aquí si la necesitamos ya su máximo nivel Ya fuerzas la tienen Bueno, es el arte que yo les recomiendo para estos pisos ¡Toma, demonio! ¡Ah, no! Un trasero de ogro ¿Qué hacemos? Ah, arte, sí Así lo matamos Ahorita se mueren Si quieren pueden pasárselo a puros nimpos Estos primeros dos pisos Ya los que siguen no lo van a poder hacer Ahorita van a ver por qué Pero estos dos si se los quieren pasar rápido Háganlo Si les sobra el dinero a puro nimpos Incluso si se les acaban las esencias rojas de allá arriba Utilicen las botellitas rojas Como sea, ahorita vamos a bajar con Muramasa Y él les va a recuperar Una corazón grande Una chica Bombas de humo Una de nimpos chica Una de nimpos grande Bueno, así que pueden gastarse una de cada una en los pisos del miedo Y eso ahorita lo van a ver Porque van a ver los premios que nos va a dar Muramasa En Master Ninja Por los 50 escarabajos Ahorita vamos a conseguir el escarabajo número 50 Que está aquí arriba Bueno, vamos a matar a todas las pirañas Y para proseguir con tomarlo Bueno, como lo tomamos desde el piso número 2 Lo que tienen que hacer es equipar la espada del dragón Ya que la tengan, nada más Vamos a hacer el salto de la sombra Que se hace presentando el X y el A Para los que aún tengan dudas con ese salto Hacia la pared Bueno, te lo voy a explicar de una vez A ver, vamos mejor porque si no, no lo van a entender Si no lo ven Así miren Salto de sombra hacia la pared Con la Dragon Sword Salto de sombra Shurikens con el B y el Y Bueno, esto a veces no sale Errores técnicos Salto de sombra, B y Y Así llegamos aquí arriba Y aquí está el escarabajo número 50 Oh, véanlo Es tan hermoso Oh sí, es tan kawaii Escarabajo 50 Vamos a equiparnos ya Todos los ítems que tengamos sueltos Ahí como ven está Escarabajos dorados 50 Equipamos todo esto Subimos de El limpo Y bueno Ahora bájense todos los pisos corriendo Hacia Muramasa Al más cercano No esa fuerza es el de la ciudad Vamos Bueno, aquí estamos ya con Muramasa Ahora vean Para los que tenían dudas Que te daba el maestro ninja ¿Se acuerdan que les dije que nos iba a estafar? Ah, bueno Véanlo ustedes Malvado viejito pelón Ahí está el primer premio Bombas de humo Curación pequeña Bueno, curación grande Ya tenemos algo de piedad Bueno, no Admitámoslo Es ridículo, ¿no? Para haberle ido trayendo de uno por uno Lo único que vale es esto Los ítems únicos de Master Ninja y Ninja Dog Las raciones de Ayane Son unas curaciones extra O sea, tenemos más ventaja Y bueno, ya de último Si nos da por suerte El Plasma Saber MK II Y la Dark Dragon Blade Vamos con esto A la última prueba del valor Ahorita les voy a decir dónde está Vamos para allá Como ven ya no podemos comprar nada Así que equipense todo Todas las armas Todos los ítems Todo Ya lo tenemos Vamos a la última prueba del valor Equipense Como se diría A tope, ¿no? Bueno, saliendo de la tienda Giran a la izquierda En esta puerta De los cinco puntos verdes Los chicharitos Vienen para acá Al fondo Y aquí va a estar ya activado Este portal Que es la última prueba del valor Está muy, muy, muy difícil Es la más difícil Y aquí les dejo El link de cómo pasarla Esta prueba Si la subí completa al canal Por si tienen dudas Véanla allí Un verdadero infierno Sinceramente Pasar esta prueba Esta prueba Para los que no quieren ver El otro video Consiste En matar a 40 demonios cangrejos Seguidos por 40 ogros Seguidos por 40 Vigorian Berserkers Una de las pruebas Para mí La más difícil de todas La de los Berserkers No le llega Porque solamente son puros Berserkers Y si uno los sabe matar Pues ya Aquí el problema Es el inicio Que son los 40 Demonios cangrejos Esos sí son realmente Como Como lo diría Como lo diría una amiga Son muy latosos, ¿no? Sí, la verdad Están Son unas bestias salvajes Ahora sí Regresemos a El piso número 2 Y compren todo de nuevo Con Muramasa Ya está Yo lo que hice Fue ir a la X de Xbox Me llené absolutamente todo También no se preocupen Las pirañas Puede que los curen Bueno A estas alturas ya Una vez subiendo No hay regreso atrás Bueno LOL ¿Entienden? No hay regreso atrás Bueno Eso fue muy genius Estamos en el piso número 3 Que tenemos aquí Un señor Vigorean Berserker Ahorita le voy a dar sus palazos Con la Super Dark Dragon Blade Otra cosa Les aviso Les aviso Para los que se les haya ido La prueba de los Berserkers Esta es su oportunidad Y la última que van a tener Para pasarla Y tener su quinta bolita Del ninpo Una vez que consiguen La Dark Dragon Blade Y después de pasar La prueba más difícil Regresa a donde estaba Doku Y ahí seguirán los Berserkers Acábalos a todos Y tendrás tu quinto ninpo Bueno Eso solo por si lo quieres Terminar en su 100% Y decir Mira yo acabé Ninja Gaiden Black En su 100% Te recomiendo regresar Ahora Porque si no Te arrepentirás de por vida Bueno No de por vida Pero una vez me pasó que Me dio la verdad Miedo ir por los Berserkers No lo agarré Y lo terminé Y dije Diablos Solo me faltó Esa prueba de los Berserkers Y dije Bueno ya ni modo O sea Se desperdicia toda una vida No haber tomado esa bolita Y después si te arrepientes Porque dices Tal vez si podía Y sinceramente Si se puede Va Muy bien Vamos a pasar a los saludos A la gente de Facebook Comenzamos con Muy feliz cumpleaños Para Feliz, feliz cumpleaños Simina Ramírez La chica del ña Una chica que está por ahí En los comentarios Bueno Feliz cumpleaños Sabes que eres tú Aunque dices que hay muchas Siminias O Bueno Ay ya me equivoqué No sé cómo se dice Bueno Saludos también para Algo de aire Plox por favor Déjenme tomar aire Ya Esos saludos Se los debía Desde la parte pasada Una gran disculpa Porque Si se me fueron La verdad En la parte pasada Me perdí bastante Al final de la parte No sabía si terminarla O no Si hablarles en medio Del video o no Y por eso Pues se me fueron Sinceramente los saludos Pero eso se los debía Ahorita pasamos ahora sí Con los siguientes saludos Que son nuevos Y los tomé de Los comentarios Siempre los tomo al azar De nuevo les repito Una disculpa Si no sales aquí Pero Tú mismo puedes ir A ver los comentarios Y ver que ya me piden Bastantes Y sinceramente No puedo ponerlos todos Pero escojo Los que son más recientes O los que ya Pues lo piden ¿Cómo decirlo? Bien, ¿no? Sinceramente Así que Que yo digo Este tipo lo va a ver Y le mando saludos Porque a mí me quieren Poner un saludo Y bueno Le mando saludos A ese O al que me está pidiendo Por favor un saludo Y así Bueno Así lo hago ¿Vale? Piso número 4 Este está un poquito Más complicado Como ven Tenemos una de esas foquitas Me hubiera gustado más Que hubieran puesto Un demonio cangrejo O no sé si lo pusieron O ya lo maté No, la verdad No me acuerdo Pero Me encantan estos pisos La verdad Sí les recomiendo Hacer un punto de guardado En este lugar Está bastante bien Para cuando van tus amigos A la casa A jugar ninja Y pues quieren poner Algo difícil Ponle los pisos del miedo Y a ver quién llega más alto Bueno Eso solía serlo yo Sí Siempre hacía saves Casi siempre Como ya saben De mis enemigos favoritos Donde aparecían estos monos Los berserkers Casi siempre Allí Tenía mis puntos de guardado Aunque solo se pueden tener 30 Los tenía muy contados Pero sí Sí tenía Hasta no sé por qué Gastaba una ranura En una partida Que estaba en ninja dog Bueno Vamos a pasar a los saludos De una vez Con los siguientes Porque siguen cosas importantes ¿Vale? Saludos también Para Leticia Zuluaga Bien Les agradezco muchísimo Sinceramente A todos los que ven Esta aventura De Ninja Gaiden Black Que lastimosamente Está llegando a su fin Pero espero Nos veamos en siguientes aventuras Y no se vayan Así como se nos vaya El legendario Ninja Ryo Yambusa ¿Verdad? Ya verán Que los siguientes juegos Igual les van a gustar Y si no Ya llegará alguno Que les guste ¿Sí? Bueno Este fue el último piso Del miedo Pusimos ya La cuarta deidad Nos quedamos sin deidades Equipen el brazalete Del sol Vamos con las Bigorian Fly Nada más para Subir por última vez Los items que nos dio Muramasa de Ayane Esos son extra Yo los prefiero utilizar En la pelea que sigue Porque en Master Ninja salen enemigos Realmente es muy difícil Que valen la pena Gastarlos Estos items son únicos Y solo tendrás Uno de cada uno En una pasada En Master Así que Administralos bien Úsalos con el jefe Que más se te complica A ti Si se te complica Murai Úsalos con Murai Si se te complican Los que siguen ahorita Te recomiendo Utilizarlos allí Y guardar mejor Los items que se pueden Comprar para El Holy Vigone Emperor o El jefe final No importa Aquí tenemos ya El último Leaf of the Gods De todo el juego Aquí es donde Vamos a tener El 100% definitivo Vamos a equiparlo Y veanlo ustedes Todas las armas Todos los items Todo el dinero Todo de todo Así está Ninja Gaiden Black En todo su 100% Únicamente queda Terminarlo Ahorita Guarden en el portal Y nos metemos aquí Muy bien Pues vamos Uff Estos tipos son rápidos Equipen la Dark Dragon Blade Mejor Utilicen el combo de XY La mata de Pig Uy Esto es malo La mata de Pig O nos Estos tipos son tan rápidos Que incluso la van No sabía La van a esquivar Pero como ven Se mueren de un solo golpe Ven Bueno De un Y Son bastante molestos Yo les recomiendo Matarlos así Con la Dark Dragon Aunque parezca un poco Un poco Un poco flor ¿No? Porque No les recomiendo Perder vida Ahorita se van a quedar Muy sorprendidos Los que solo hayan acabado Ninja Gaiden Black En normal Y les darán ganas Yo supongo ¿No? De Acabarlo en Master También salen en Very Hard Pero no son tan difíciles Como lo van a ver ahora Vamos a probar A estos dos jefes En la dificultad original Para los que fueron creados Para Master Ninja Les voy a explicar Sus patrones de ataque Que les he explicado Ya miles de veces Pero una vez más No está Pues de más ¿No? Cualquier duda Con esos jefes Que son unas bestias Me lo comentan Cualquier técnica Diferente Porque como saben Yo casi siempre Les doy con la misma Bueno Estas dos nada más Que son todo Todo un lío Bueno Pero es como yo Las sé matar nada más Este es el último Quick Y vamos Ahora sí En esta pelea Con bolillo en la boca Porque esto sí Te saca el corazón Alma 2.0 O su nombre original Nichae Esta es exactamente La misma alma Pero que cambia Que cambia Que es bestialmente Más difícil El escenario Donde peleamos Es muy pequeño Es muy salvaje Y su daño Pues uff No se diga Vean cuantas bolitas Avienta Y estoy seguro Que me va a llegar A pegar Solo un golpe Hay un golpe De ella Muy característico Que baja Muchísimo Ya saben Cuál es la técnica Para derrotarlo Bueno Si no lo saben Si les repito El punto es derribarla Con un vuelo de golondrina Si tienes suerte Sí Prácticamente es derribarla Con un vuelo de golondrina No hay otra Al menos que con un Nympho la logres tirar O le hagas daño residual Así como lo vieron Que le hice Con unos saltos De puro churro Que te pegue a la pared Bueno Más que nada Con esta Si van a utilizar Los Nymphos Porque utiliza Esas cosas Que llaman a las Foquitas Y pues mejor Utilicen Nympho con las foquitas Equípense si quieren El brazalete de la fortuna Para recuperar O intentar recuperar Los Nymphos que van a perder Porque con Marvus También lo van a necesitar Pero Bueno Como sea A estas alturas del juego Ya En toda la aventura Nos preocupamos Por no gastar cosas Y todo esto ¿Para qué? Pues para este punto En el juego En especial Ajá O sea Yo les dije No usen esto No usen esto Guarden esto Y todo Pues para estas peleas Donde lo vamos a necesitar Realmente Esta vez no me las puedo jugar A no curarme Esta vez no te puedes arriesgar Ya que Puedes pasar a esta Puedes pasar a la que sigue Y resulta que Marvus Te mata Por intentar ahorrar Pues no Para eso tenemos Las curaciones de Ayane Que son las que vamos a utilizar Aquí Dios ¿Qué fue eso Marco? Ese fue el peor file De toda la historia Con Nichae ¿Por qué se fue con Nichae? Esta tipa de verdad Me da pesadillas Uy 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 Casi me da Ese sí Que me come No Que me muero de los nervios De verdad Esta no sé por qué Me da pánico O sea A diferencia de los otros jefes Que me puedo controlar Es que sé que esta tipa Te puede matar Ya lo vieron ¿No? Eso Es lo que baja Un golpe de Nichae Un golpe directo De Nichae Es lo que baja Así que mucho cuidado Con ella Déjate pegar por sus bolitas Por sus cráneos No importa No te dejes pegar Por esa embestida Que hace que Te puede matar De dos Aún teniendo Lo que ya tenemos Que es la máxima vida De todo el juego En Master Ninja Así es En Master Ninja Nada de que llega Hasta donde llega el arco Nada de que llega A ser tan grande Como un jefe No Esta es la máxima vida De Master Ninja Así que Que no se los cuenteé Bueno Una menos Quedan Dos Claro El último no está tan difícil Pero La que sigue También llega a tener Sus problemas Aunque ya sabemos Cómo trabarla Vamos a utilizar Las Estas primero Las chiquititas De Limpo Voy a intentar Que las foquitas Me curen Si no me llegan a curar Voy a utilizar Una de las bolas de arroz Una curación grande No sé Es que Puede que se queden Sin item Por eso les digo Que las midan La verdad Bien Hagan save De respaldo Si quieren Ya nada más Hagan puros aquí En caso de que Se lleguen a gastar todo Y estén en el final Con nada Contra Muray Pues mejor Porque Déjenme decirles Que ahorren sus curaciones Porque contra Muray No tengo una técnica Así que Nos puede ayudar Para matarlos Sin usar nada Como saben Es el jefe final Y la verdad Ese si Te da dos golpes Y necesitas usar una curación Así que Vayan guardando sus curaciones Se los advierto Desde ahorita Vale Para que no haya Gente perdida En el final Que se quede Sin nada Y pues No Sinceramente No tengo Una técnica Para Muray Sin daños Bueno Ya me gasté Mis ninfos No me dieron Curaciones ¿Qué vamos a hacer Margo? ¿Qué hacemos? Pues ya ni modo Vamos a Vamos a hacer algo Que no hacía Hace muchos videos Vamos a jugárnosla Al gato No 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 me curaron Ese Margo Como se ríe Y nos avienta Sus Sus albóndigas Vámonos ¿Con quién? Estaros ¿Qué te parece esto? Oye Sí No 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 La verdad No Qué asco Vamos a curarnos No necesitamos Tiempo contra esta Los talismanes No se los recomiendo Gastar con Nichae Digo con Staros Mejor una curación Esta grandota Bueno Esto depende de su suerte Utilizamos el Plasma Saber MK Segundo No importa si no tienes El Plasma Saber MK2 Ni la Dark Dragon Blade Si no tienes la Dark Dragon Blade Todo lo que haga con la Dark Dragon Tú hazla con la Davilaro Si no tienes El Plasma Saber Tú hazlo con la Dragon Sword Son exactamente lo mismo Solo que cada una Hace menos daño En el caso del Plasma Saber Lo único que cambia Es que se ve más bonito Porque es bonito Y está bien Pero es exactamente Lo mismo que la Dragon Sword Y además tiene Excelentes y geniales Sonidos Jedi Bueno Para matar a Esta tipa Lo que tenemos que hacer Es alejarnos de ella Y esperar a que nos haga Su embestida Así Le damos XXX Y bloqueamos Bueno Hay momentos en las que La podemos trabar Que vamos a hacer ahorita Cuando haga este ataque Yo les recomiendo Hacer la técnica giratoria Pero ustedes Sí carguenla completa O sea Así como ven que ella salta Ustedes pónganse a cargarla Carguenla un poco lejos Porque hay veces en las que Le llega a dar una patada O sea Aléjense de ella Y intenten cargarla No importa si es a la primera O a la segunda definitiva Le va a hacer mucho daño Mucho cuidado con su rayo Que baja Lo mismo casi Que lo que nos bajó Hace rato Nechae No No es cierto Miento No tiene comparación Lo que nos hace Nechae De un golpe Creo que es el enemigo Que más daño hace Ya ni en el jefe final O sea El jefe final Te llega a bajar Esos pedazos Pero De dos o tres golpes Pero Nechae De uno solo Eso sí es Una Una verdadera pasada Uy Va a girar otra vez No me da la oportunidad Para enseñarles Cómo se traba Pero bueno Ustedes han seguido Todas las guías ¿Verdad? Maestros ninjas Ya estamos tan cerca De convertirnos todos En maestros Así que ya saben Cómo se traba A esta tipa Solamente hay que Uy esquivar XX No No se deja Bueno ni modo Ya se les he explicado Muchas veces Así que Así que yolo ¿No? Vamos a ir ya ahorita Contra Marbus Les recuerdo que Mi página de Facebook Y todas mis redes sociales Disponibles Hasta el momento ¿No? Se las dejo En la descripción Esto para estar Pues en contacto ¿No? Nada de que Bueno si Si a veces dicen Margo te tardas mucho En subir cosas Luego por ahí Les subo fotos A veces les pregunto cosas En Twitter Subo pura tontada Sinceramente Y solo si quieres Sígueme Pero pues No me interesa mucho Ahí si me siguen o no Porque o sea No hay nada relevante No digo que no me importe Si me siguen o no Sino No pongo cosas relevantes Para decirles Oye no Sígueme en Twitter Porque ahí Ahí aviso esto y esto ¿No? No en Twitter No hay mucha Mucha información Más que nada Es en Facebook Hay cualquier cosa Duda comentario Es la página de Facebook Bueno el Face personal Ahí solo agrego gatitas No mentira No bueno Gatitas sí Sí también Vamos ya con Marbus Equipen todos sus nimpos Vale la pena gastar una grande Pues ya que Ya la gasté Así que vamos No pasa nada Nada más siguen Tres jefes gigantes Muy difíciles Y ya Ah digo cuatro ¿Verdad? No importa Oh my god Ahora sí le hicimos enojar Al tercer Y último demonio mayor Como les dije Este demonio mayor Tenía que morir al final A pesar de ser muy fácil Pues porque Si una vez que lo matemos Según entiendo yo No va a poder llamar A más demonios A la tierra Y nada más quedará A ir por a Dark Dragon Blade Que está con su verdadero Amo y maestro Y señor El vigor emperor Bueno El factor de ataque Es muy fácil Más con la Dark Dragon Blade Creanlo o no Ese es el máximo daño Eso sí Marbus el master Se vuelve tan resistente Como una piedra Como ven es la Dark Dragon Blade Por Dios Es la Dark Dragon Blade Y no le hacemos casi nada Bueno Se basa casi En puros golpes de yefes Cuando aviente foquitas Es porque te descuidaste Así como yo me descuidé Tienes que estarlo pique Y pique Y pique ahí en el aire Para que No aviente sus cosas Uy Le falle la técnica Ya Si avienta una foquita Intenta matarla tú solo Si avienta dos Intenta matarlas a palazos Aunque los mate él A veces los mata él Y ya vuelven a salir Si ya sacó tres foquitas Utiliza un ninpo Eso solo si quieres Ahorrar los ninpos Si no Si te da igual Así como yo Me gasté un ninpo Solamente para una foca No importa El punto es estarlo así Saltas y le picas un yefes Cuando veas que va a aventar focas Los ataques más Devastadores que hace Es cuando el ruge Se escucha que hace Como un rugido de perro A veces A pena Y como que vomita Como le hace Y vomita a un demonio O hace un hijito Y a veces también Es cuando se va a tirar Ese es el peor que puede hacer Pero si lo logras esquivar Es donde más daño Le vas a ocasionar Con puros golpes de yefes Pero mucho cuidado Porque cuando se queda tirado En el suelo Hay un tiempo límite Para pegarle Ya que Marvus es todo un troll Y te llega a agarrar del cuello Y te hace un agarre Que si es el master No querrás que te lo haga Porque esta vida que tengo Te la baja Incluso si tuviera un talismán Apuesto a que me lo quita también Bueno Si tengo talismanes Pero hay que guardarlos Para el jefe final Si es lo que yo les recomiendo Gastense todas las curaciones Que quieran Pero los talismanes Guárdenselos para Murai Así como sea Tendrían 10 artes de infierno Para matarlo Y pues ya con eso Ya con eso matan al jefe final Unos cuantos golpes de X Con la Dragon Sword Un limpo Y repiten Y ya con eso Bueno Así vamos a derrotar ya a Marvus Tomamos la última deidad La ponemos allí Guardamos Y bueno Siento algo de No sé Nostalgia de tristeza Porque Ya pasamos 3 veces Esta parte en el canal Cada una en etapas distintas Y Pensar que esta es la última vez Que vamos a ver esto Pues me entristece un poco Aunque Bueno Ya les cumplí Desde el junio pasado Que he empezado a subir Puro ninja Misiones Game difícil Game master Me entrarán más aventuras Y sinceramente espero Pues me acompañen Les agradezco De verdad muchísimo Cada Minuto que me dan aquí conmigo Que no se aburren Que están aquí escuchándome Estamos aquí todos juntos No viendo Pasando este Gran juego De verdad Nunca tendré palabras Para agradecérselos Pero Muchas gracias Ustedes saben que Les agradezco Pues Sinceramente Que estén aquí Viéndome ¿No? Así abrimos La última puerta Que vamos a meternos allí En la parte que sigue Que va a ser la última No se la pierdan por nada Muy bien Si quieren los saludos Voy a mandar 20 ¿Vale? 20 Los primeros 20 Que los pidan Los tomaré al azar De este video Comentarlos aquí abajo Solo aquí abajo En facebook No valen No valen en otros lados Solo aquí para la parte final De Ninja Gaiden Black Van a ser 20 Antes de guardar y todo Equipense aquí Si quieren maten Y maten pirañas Para tener Toda la vida Al máximo Todos los tiempos Miren Solo suban Y regresen Y van a estar Otra vez las pirañas ¿Si? Bueno Entonces los dejo hasta aquí Nos vemos en la siguiente parte Que será La final De esta guía En Master Ninja Donde ustedes Los que estén siguiendo la guía Se van a convertir En todos unos maestros Muchas gracias por ver Suscríbete si te gustó Yo soy Marco Yabusa Y nos vemos ¡Suscríbete si te gustó!